¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos, hoy estamos de celebración, pues no es que me haya tirado seis meses sin subir vídeo, que también, sino que hemos llegado a los 10.000 seguidores, chicos. Así que, bueno, me gustaría lo primero de todo, daros gracias a los que estuvisteis, a los que estáis, a los que estaréis siempre, que aunque no os hable muchas veces, sé los nombres, os leo y sé todo de vosotros, cuidado. Vale, lo que quería deciros, voy a subir este vídeo, dando las gracias sobre todo, pidiéndoos perdón por todo el tiempo que he estado sin subir vídeo, por eso mismo quería subir este vídeo, para recompensaros, recompensaros con un regalo que os quiero hacer. Lo primero que quiero deciros es que no os preocupéis, seguiré subiendo vídeos, mientras tenga ganas, mientras me guste Crash of Cars, que me encanta, ya lo sabéis. Y, bueno, aunque haya estado un tiempo ausente, que lo he dedicado para mí, que me hacía falta, bueno, pues ya estoy aquí otra vez, enseguida vendré con nuevos vídeos. No sé si con la frecuencia de antes, pero seguiré subiendo vídeos, chicos. Vale, lo especial de este vídeo es que voy a regalar tarjetas de Google Play, ¿vale, chicos? Unas tarjetitas de 10 euros, ya sé que no es mucho, pero los ingresos que me da YouTube no son millonarios, es más, os los voy a enseñar aquí, lo veréis. Que 10 euros es quizás lo que gano todos los meses, incluso sin subir vídeos. Así que, bueno, vosotros sois los que me dais ese dinero estos meses que incluso no he subido vídeos y os lo quería regalar. Vale, 10 tarjetas. No sé si lo he dicho, lo digo ya. 10 tarjetas, que van a ser 100 euros en total. 10 tarjetas, que, bueno, de Google Play, que podréis utilizar. He querido hacer algo sencillo. Yo las compraré, os pasaré el código al que gane el sorteo. Repito, son 10, ¿vale, chicos? Ahora os diré cómo lo podréis hacer para conseguir una de estas tarjetas. La primera... Os la dejo por ahí, para que veáis que voy en serio, ¿vale? Esa es de regalo, ¿eh? Para el primero que vaya y la canjé, ¿vale, chicos? En Google Play. Ya lo utilizáis como os salga del pito. Vale, la segunda os la va a dar mi Pana Rabbit. ¿Vale? Saluda Pana Rabbit. Le damos tarjeta a los chicos. ¡Sui! Tarjetita. Venga, hay otra de mi Pana Rabbit. Vale, ahí van dos. ¿Qué más? Vale, me quedan ocho. Vale, lo vamos a hacer fácil y sencillo, ¿vale, chicos? Fácil y sencillo. Fácil y sencillo. Vale. La primera es que... Bueno. Pongáis un comentario... Lo estoy pensando sobre la marcha, ¿vale, chicos? Así que... Un poco de calma. La primera es que... Todo muy meditando en este canal. Todo está muy bien ejecutado. Vale, la primera es que me dejéis un comentario en este vídeo. Un comentario cualquiera, ¿vale? Soltaré una tarjeta entre todos esos comentarios en los que vea este vídeo. Comentario podéis poner, por ejemplo, si no sabéis qué poner Crash of Cards. Bismo, ¿me vale? Soltaré una tarjeta entre todos esos comentarios. Si queréis compartir el vídeo, si queréis darle like, lo que queráis. ¿Vale, chicos? Por ahí, una tarjeta. Bueno. Que sean dos, ¿vale? Venga, lo vamos a repartir bien. Dos tarjetas por ahí. Vale. Dos tarjetas más. Van cuatro. Estas serían seis. Dos tarjetas más en el próximo vídeo que suba. Que, como he dicho, voy a seguir subiendo vídeos. Ese nuevo coche curto, ese va a ser el próximo vídeo que suba. Esa alfombra mágica. Que ya habréis visto vosotros. Pero que os gusta que yo lo suba. Y explicado por mí. Así que, en ese vídeo, suscribiros. Suscribiros. Darle a la notificación. Para que cuando suba el vídeo, corriendo, podáis meteros y verlo. Y, bueno, dejadme ahí un par de comentarios. Que también sortaré un par de tarjetas. ¿Vale? Venga, vamos a otro sitio. Vamos a las redes sociales. ¿Vale, chicos? Ahora vamos a las redes sociales. A ver, aquí. Sanja con mis compadres. Babel. Y Oreo. Oreito. No tengas miedo. Esta es muy cagada, ¿eh? Una geña, Babel. Este es un asesino. Asesino en serio. Mira qué gala. Mira qué gala. Me muerden los pies. Vale, sí, ya lo que iba. Vamos a centrarnos. Para los que me sigan en Twitter. Para los que me sigan en Twitter. Sortearé dos más. Así que dejaré por aquí abajo el link. Para que os mande directos a Twitter. Y dos tarjetas más en Instagram. ¿Vale? Para todos los que me sigan en Instagram. Y ya que os paséis por allí. Dejadme unos buenos likes. Que he subido los vídeos de cómo conseguir coches ocultos. Y algunas insignias. Bueno, que el canal de Instagram lo tengo guay. ¿Vale? Así que seguirme. Que yo sortearé. Hay otro par de tarjetas. Vale, he dicho dos en este vídeo. Dos en el próximo. Que es el coche oculto. Nuevo. Dos en el próximo. Dos. Dos que... Bueno, una que he sorteado yo al principio. Otra de mi pana Rabbit. Vale, van bien. Vale, yo creo que está bien. Si era bueno en matemáticas en el colegio. Espero no haber cagado. Ya está todo dicho. ¿Vale, chicos? En principio... Eso. Vamos a seguir duros. Si me habéis echado de menos preparados. Porque venimos fuertes. Estáis viendo en una nueva casa. En la que se vienen cosas muy chulas. ¿Vale? Así que mil gracias. Como siempre. Ya sabéis que lo agradezco un montón. Todo el cariño. Nunca ha habido hate en este canal. Nada de hate. En tal que ha venido alguien. Lo habéis machacado. Como buenos... Destructores de coches que sois. Y... Nada. Darle duro. ¿Vale, chicos? Venga. Encantado de volver a veros. Imagino vosotros también a mí. Y... Uf. Que no quiero parar de hablar. Venga. Enseguida más vídeos. Venga, chicos. Un like. Compartid el vídeo. Si queréis que, bueno... Que amigos se enteren. De que aquí se os sortean... Me da igual. Bienvenido es todo el mundo. ¿Vale? Me estaré muy contento. Si se la lleva alguien que siempre ha estado apoyando el canal. Y si eres nuevo... Igualmente. Felicidades, tío. ¿Vale? Venga. Suelta a todos. Adiós. Adiós. Tabii. Gracias por ver el video.